Tu sabes quién es, yo no te voy a decir Dejemos el rote, como los lejos Ya no tienen que saber que tú y yo nos vemos Dejemos el rote, como los lejos Tienes que saber que tú y yo nos vemos Ya yo sé que tú estás en mí Yo que tú con ella, yo estoy puesto pa' ti Y es que tú con mí, yo con ti Estás con él y yo con ella Esta noche, hermano, tú me das la luz Y nos desacatamos que estás en mí Y yo en ti, estás con él y yo con ella Y yo en ti, estás con él y yo con ella Y yo en ti, estás con él y yo con ella Vamos a hacerlo cachado No se te cuente Ten cuidado, se te mira, se te cuente No se te cuente No hay que irte diciendo No se te cuente No se te cuente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!